Hola Acuario, bienvenido al horóscopo semanal. En el aspecto económico laboral contarás con bastantes apoyos de esta semana en el terreno laboral, ya que tus compañeros se esforzarán por ayudarte y por secundar todas las propuestas que puedas hacer en tu trabajo. Es importante que creas en ti misma y en tus capacidades, ya que sólo de esta manera vas a poder avanzar como a ti te gustaría en todos los asuntos. Ten cuidado a finales de la semana, ya que será cuando más descentrada estarás. En el aspecto de la salud tendrás bastantes molestias físicas esta semana, que no serán graves, pero sí un poco pesadas. Tu estómago puede estar algo más sensible de lo normal, por lo que podrías padecer acidez si tomas comidas demasiado contundentes, especialmente por las noches. Ten cuidado también con el agua en los oídos, ya que te podrían molestar los tímpanos y la inflamación sería dolorosa. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir esta semana en el amor, no olvides que las predicciones que aquí te damos son muy generales y en muchas ocasiones necesitarás ampliar más detalles. Tienes a tu disposición nuestro servicio de evidentes y tarot en español, al número que aparece en pantalla. Descubre tu futuro de forma rápida, sencilla y económica. Y ahora sí, amigo Acuario, en el amor, empezarás la semana con gran empatía y podrías ser una gran mediadora entre tus amigos y tus familiares. Cualquier asunto que se presente a nivel personal esta semana podrá ser resuelto gracias a tu diplomacia y a tu gran capacidad para usar las palabras con tacto y con inteligencia. El fin de semana la luna llegará a tu signo y te hará estar mucho más directa y quizás no tengas tanto tacto a la hora de tratar con los demás. Así que Acuario, mide tus palabras. Hasta la semana que viene.